hola amigos qué tal cómo están me encuentro en la zona de el chui la terminal del chui para que vean que no les miento es acá terminal del chui y que acabo de hacer acabo de sacar el pasaje para la vuelta para cuando vuelva la idea es conocer esta zona me dijeron que es una zona donde se compra muy barato para hacer un análisis de la historia es un lugar donde la gente de montevideo sobre todo viene a comprar porque claro al ser barato el tema es que generalmente es una zona de free shops y de comercios que están muy en cuenta porque es el límite entre uruguay y brasil y bueno este yo vengo a conocer yo sé que el nombre originario chui viene de un pájaro de pecho blanco y esta zona lo que tiene como dije se compra barato por el tema de que no tiene tanto impuestos como hay en montevideo no porque recordemos que el iva nada más en uruguay es un 22 por ciento sobre el precio del valor del producto no y por ejemplo en en argentina es un 21 por ciento o sea que es todavía más bajo el iva en argentina que es que es un infierno tributario que que en en uruguay en brasil es un 17 por ciento más o menos porque varía en perú que ya no es de la zona pero bueno para que tenga una idea también es un 17 por ciento bueno yo voy mostrando acá me dijeron que tenía que salir a la calle general artigas y de ahí era un kilómetro para arriba que voy a tener que hacerlo a pie yo empecé este viaje hoy a las ocho y media de mañana cuando me tomé el bus y llegué dos y media de la tarde o sea son seis horas de viaje para ir y seis horas de viaje para volver porque viene en el bus y te vieron me bajé ahí en la terminal ya tengo mi pasaje para la vuelta pero podría sacarlo para más temprano en vez de para había para las ocho la tarde y para las cinco de la tarde me pasa que ya son casi las tres la tarde y si voy camino y vuelvo y todo y quiero comer no me va a dar el tiempo muy muy sobre la hora tengo que andar corriendo apurado entonces preferí sacarlo para las ocho que voy a llegar más tarde a montevideo pero bueno les voy a ir mostrando un poco cómo es la zona hay una escuela que te dejó Tengo que salir a la calle Generar artigas Me dijo que era Doblar a la izquierda Y después saliera Saliera para allá Pero no No sé si estoy agarrando bien Bueno Como sea vamos a conocer un poco Están casitas muy modestas por acá No hay nadie acá No hay una chota también Poca gente Para preguntarles A ver Disculpá Para salir a generar artigas ¿Esta es para allá? ¿Esta es la principal? Sí Pero acá salgo al centro ¿Para la derecha? Para la derecha sale el centro Aquí de Brasil y de Uruguay Ah ¿Quién es la normal? Ah está para allá Para la derecha Está Gracias Bueno vamos bien entonces Para la derecha me dijo Que salía para Para el centro Así que vamos bien Vamos a ver si Llegamos ahí A ver cómo son los locales Cómo son Los lugares A ver si podemos grabar Porque Dicen que hay mucho comercio En la calle Pero también así Hay locales A ver cómo es Me encuentro en la Plaza Artigas Que es como el centro Acá De la ciudad O algo así parece Y Nada Un montón de gente Un montón de autos De De Uruguay Vamos a mirar las chapas Para que veamos De dónde son las matrículas Sí Las chapas son todas de Uruguay Pero algunas Dicen Brasil Como esta de azul Es de Brasil Las que son azul y blancas Así son de Brasil Bueno pero también hay azul y blancas De Uruguay Pero bueno Gente que viene acá Y compra Comercializa acá Uruguay Uruguay Este es de Barra del Chuy Uruguay Bueno Hay mucha gente En la calle Hoy es viernes Y se ve que hay mucho movimiento Ya son las Tres y media De la tarde La verdad que El clima me viene troleando Como se dice ahora Hace mucho Hace un frío Bárbaro Hasta llegó a llover Un rato Y tengo la mochila Más que nada Ropa ahí Porque de mañana Hacía frío también Y ahora es un calor Tremendo O sea que el tiempo Me viene Jugando una mala pasada Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir viendo El centro A ver si encontramos Algún lugar Para comer Ahí están Grandes tiendas Montevideo Alcadería Miren como está Recontra lleno Aquí encontramos El primer Free Shop Vamos a ver Ese Free Shop A ver como ve A ver si se ve Algún precio Ahí 30% De cuento Las camperas Ahí tienen la ropa Allá veo El Johnny Walker 4 por 54 dólares 4 Johnny Walker Por 54 dólares Yo no tomo alcohol No me gusta el alcohol Pero 4 Johnny Walker Por 54 dólares Me parece que está regalado Esos precios No se ven en Montevideo Jamás Ahí ya tenemos Una perla Los precios Los que son acá Acá estamos Lo que se conoce Como la avenida Brasil La avenida Brasil Del lado Que dice Avenida Brasil Es Uruguay Así que estamos Estamos en el lago Uruguayo Palacet mostrar Hey Hi y precioso las tiendas de tecnología se ve algo del otro lado una tiendita de acuabas tipo fluy-shop un tipo de fluy-shop donde todo mira donde se tienden entre vemos sepan los termos están listos los termos están listos están buenos va a vender de todo está el linterno de alguna vez está el linterno cámara de retroceso cámara de auto no, parecía una linterna aquello fue la linterna acá mismo que está ahora auto city free shop city free shop recordemos que estamos en la avenida brasil que es el lado uruguayo el lado de enfrente es el lado brasilero vamos a mirar el uruguayo primero después nos pasamos por el brasilero la televisión 127 dólares normandese un equipo para youtuber ahí las bicicletas las bicicletas shimano las que venden de bicicleta me compraría una para irme a Montevideo no 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 otro no jo pues vem das ventas en la calle también la gerente salives en la calle ando la siñor cuantos vale la camiseta de suárez 4 90 todos los talles gracias Está, gracias. Impresionante la cantidad de gente que hay acá. La variedad de artículos que se están vendiendo. No solo en la calle, sino también del lado de los comercios. De un lado son comercios y del otro lado de la vereda son comerciantes callejero, digamos. Tienen sus puestos también. Son puestos establecidos, miren ahí. Herramientas. Medias, artículos de celular, chufres, venden de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!